Muy buenas tardes, buenos días, bienvenido al podcast Mastermind, otro capítulo más. Ya llevamos, tengo ya en la plataforma unos 23 capítulos, lo cual me parece algo asombroso, nunca pensé que llegaría hasta aquí. Y mira quién tengo aquí a mi lado, pero déjame un segundito que te cuente de qué vas a tratar en este podcast. Este podcast lo que pretende es que, da igual que tengas, da igual que empieces, da igual que vayas a vender incluso una empresa, un negocio o una idea, te nutramos de todos estos conocimientos, sobre todo de las experiencias, que eso es una Mastermind y una Mastermind son experiencias. Entonces, de todas las experiencias, los invitados, tú te lo llevas, lo que quieras, lo empaquetas y lo pones, por favor, en práctica, porque si no, no sé, leer un libro y tenerlo ahí en la cameta de la noche no vale de nada. Ponlo en práctica, oye, y a ver qué sale. Te puedo asegurar que siempre sale algo, bueno o malo, pero siempre sale algo. Y si es bueno o malo, aprenderás. Así que esto es lo que te vas a encontrar en este podcast. Mira quién tengo aquí. Sí, estoy nervioso, lo reconozco. Joan Boluda. Como lo oyes, Joan Boluda. O sea, para mí Joan es como, no sé, fue mi primer mentor virtual en mi emprendimiento, lo cual le agradezco. No te puedes imaginar porque yo hace dos años no tenía ordenador. Y todo lo que sé de ordenador, de Excel, de todo lo que te puedes imaginar, es gracias a este señor que tengo aquí a mi lado. Perdón, a este señor que tengo aquí. Joan, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Escucha, un placer y un honor. Te hace mucha ilusión cuando alguien te dice que ha montado su negocio o ha aprendido algo gracias a podcast y a los cursos y tal. Yo cuando era profe en la universidad, bueno, cuando daba clases particulares, yo como alumno a otros alumnos, siempre me hacía mucha ilusión y luego también me sentía un poco responsable, porque digo, a ver cómo le va a ir el examen. Pues aquí aún más, porque claro, cuando alguien monta un negocio con todo lo que ha aprendido de los cursos y de los podcasts, vamos, te sientes como, ahora que le funcione, ¿no? Y claro, cuando es así, pues te hace una ilusión y te sientes parte responsable. O sea que muchas gracias, de verdad. Pues yo, mira, este podcast, por ejemplo, es gracias a ti, evidentemente, a todos tus estudios. Claro, por ejemplo, mi nombre, desarrollante, que tenía ahí un poco, ya tengo web y tal. Cierto, cierto, cierto. Todo lo que, de tweets que estuvimos haciendo directos. De hecho, tengo que comentarte, voy a empezar para que sepas. Hicimos una mastermind, ¿te acuerdas? En tweets que hicimos, empezamos a hacer un... Sí, los grupos. Con Ricardo, ¿te acuerdas? Hombre, Gran Ricardo. Gran Ricardo, todavía está esa mastermind en curso, para que lo sepas. Pues me tengo que pasar, ¿eh? Por favor. Me pasar, ¿eh? Súper invitado. Y os vendré a saludar a todos, a ver qué montáis por ahí. Claro que sí. A veces somos tres, a veces somos cuatro, pero tres, cuatro siempre estamos ahí. Así que... Qué bien. Porque he aprendido mucho de estas personas. Por eso, como esta herramienta me parece tan fascinante, la utilizo en varios masterminds, la tengo en varios masterminds, digo, es que esto lo tiene que dar a conocer, por eso este podcast. Ese es el origen principal de este podcast. Así que, bueno, para quien no conozca a Joan, que me parece algo... Me parece normal que alguien no lo conozca, pero ya he metido en internet, en marketing, me parece extraño. Pero no te preocupes, que te presento, Joan. Bueno, Joan, yo, vamos, te voy a presentar como yo creo que te tengo. Para mí es un referente en el habla, sobre todo en habla hispana, en el marketing digital. Además de ser consultor de marketing digital, para mí tiene algo que es maravilloso. Boluda.com. El Netflix, no sé si de marketing digital, pero es que ya tiene tantas cosas en eso, porque empezó como todo marketing digital, pero es que ahora mismo, si quieres hacer un curso de, no sé, de lo que, no sé, no sé, de finanzas, de cómo metas a hacer finanzas, tienes cursos. Tienes cursos. No sé, de vídeos, tienes cursos. De lo que te puedas imaginar, de plataformas, de aplicaciones, no sé, es algo tan grande, que lo bueno que tiene es que si te pones cada día con uno, es que no saben lo que puedes aprender. Yo en un año que llevo con él, llevo, vamos, todo lo que sé de esto, lo sé a partir de él. Así que, bueno, pero sobre todo, te puedo asegurar que se ve en la intimidad y demás. Es un padre, ¿no? Se nota a distancia en cuanto habla de su hijo, de su mujer, de su familia. Es como pasa de Joan Boluda a Márquez, papá, papá, sí soy papá, ¿no? Como que baja un poco, ¿no? Como que baja la tierra y eso es. Te puedo asegurar que es de agradecer porque muchas veces cuando estamos en, y tú igual habrás tenido, ¿no? De tener ahí gente arriba, gente abajo, pero cuando ves que al final somos todos del mismo nivel, es maravilloso. Así que, ahora sí, oficialmente, gracias Joan por este ratito que me va a dedicar, que dedica a la audiencia. Hombre, un placer, Santiago. Y piensa que coincidimos mucho en lo que dices, ¿eh? No sé por qué, parece que como más a muchas personas, hay varias estrategias, ¿no? Pero muchas personas parece que cuanto más se creen, que cuanto más se alejan del resto de gente y más arriba en un peldaño se ponen, pues parece que se gana más el respeto de la gente. Yo, personalmente, no lo he entendido nunca. Yo siempre me he visto, desde mi punto de vista, como una persona normal, como lo que dice esto, un padre con tres niños, y que, bueno, cuando la lían, pues nos enfadamos en casa y la liamos y no sé qué, como todos, ¿no? Y esto, cuando lo he visto en otros profesionales, siempre me ha atraído más hacia esa persona que la que parece que lo haga todo perfecto y que sea como un semidiós, ¿no? Y dices, pero escucha, si todos, al final, todos somos personas, ¿sabes? O sea, por muy que tal, luego es, cómete las verduras en casa. Y yo que tengo tres, imagínate en casa el tinglado que tengo montado. O sea que sí, sí, gracias por apreciar ese punto, porque yo siempre lo he visto, claro. Sí, sí, la verdad es que para mí es más importante. Sé que podría hacer, no sé, el currículum de profesor de universidad. Tiene un currículum impresionante que el que quiera, mira, va a LinkedIn, lo mira, y se queda tan agosto, pero para mí, aparte de ser un referente de marketing digital, eres un padre, cuando he visto los directos con tu mujer y es como esa complicidad, esa admirada y eso para mí es realmente lo que realmente te engancha y te dice, bueno, pues quiero verlo, quiero escuchar su podcast, que tiene podcast, tiene de todo este hombre. Ya lo vamos a conocer un poquito, pero antes, por favor, déjame que solamente te pido una cosa. Suscríbete a este podcast, o sea, si a alguien está comentando y le gusta. Hombre, mira, ya mismo. Ya lo voy a también. O sea, suscribir, que es gratis, campanita, nos dejas comentarios, cinco estrellas, ya está, este es mi CTA maravilloso, que me escuche, que llegue este formato al mayor número de personas. Así que ya, empezamos con la entrevista, así para que te conozcan un poco mejor, Joan, no sé, como tú quieras definirlo, ¿quién es Joan? Si alguien diría, uy, ¿quién es Joan? ¿Cómo te defines tú? Cuéntanos. Vale, a ver, yo soy sobre todo padre, lo que decíamos, ¿vale? Que es lo más importante, pero a nivel profesional, que supongo que es lo que apuntas, yo soy consultor de marketing online, ¿vale? Soy director de la academia, como bien apuntabas, de cursos para emprendedoresboluda.com y luego también soy formador, ¿vale? O sea, doy clases en la universidad, doy clases también en los escolapios para chavales, bueno, a partir de bachillerato, ¿vale? Que más o menos ya saben quién les puede interesar y luego grados universitarios, ¿vale? Pero sobre todo emprendedor, o sea, emprendedor, ¿por qué? Porque empecé así, empecé en la carrera, ganamos un premio que se daba a páginas web transaccionales, que se llamaba entonces, que quiere decir que tienen base de datos, básicamente, porque el argot es muy fashion, pero al fin y al cabo, cuando hablamos en un lenguaje más llano, quiere decir una web que almacena información en una base de datos, ¿vale? Y nada, fue por casualidad, realmente, estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, porque en ese momento, los profesores, porque yo estudié en el SADE, y ahí la gran mayoría de profes, aparte de ser profesores, tienen un puesto directivo en empresas o son CEOs de empresas o fundadores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que justo esto era en 2000, yo empecé la carrera en el 97, y a eso del 2000, que fue cuando ganamos el premio, pues, claro, empezaron a, los profes empezaron a pasarme leads, o sea, contactos, básicamente, de clientes o de sus propias empresas para montar la web, porque había muy poca oferta de gente que supiera hacer esto bien, ¿vale? Y empezó todo ahí, simplemente, luego, cuando aparecieron los WordPress y los FrontPage y todas estas aplicaciones que bajaron la barrera de entrada en el mundo diseño web, pues, entonces, me pasé más al marketing, porque la gente me decía, bueno, ya tengo web, pero no estoy en Alta Vista, no estoy en Google, no estoy en, bueno, por aquel entonces era Alta Vista, ¿qué puedo hacer, no? Y entonces fue cuando empecé con el marketing. Pero fíjate que no era algo que yo tenía pensado de, esto va a ser la leche y tal, me voy a este sector, sino que fue algo que me gustaba, porque la informática a mí siempre me ha apasionado, sobre todo la programación, porque es algo que le metes horas, pero el resultado lo ves al momento, ¿no? Programas una web, la ves, yo recuerdo perfectamente la primera web que hice en HTML, y la abrí con un navegador y veía lo que yo había hecho y pensaba, oh, lo he hecho, esto lo he hecho yo, ¿no? Hace mucha ilusión, ¿no? Y por eso le dedicaba muchas horas, por ilusión, ¿eh? No es que por otra cosa, no por monetizar precisamente, porque en la carrera ya me explicarás tú. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando haces algo con mucha ilusión, luego se notan los resultados. Y a partir de ahí estaba en el sitio adecuado, le metía muchas horas y empezaron a llegar clientes. Y por eso me pasé a este mundillo que me apasiona del marketing online, entre otras cosas, porque ha democratizado el marketing, ¿vale? O sea, el marketing antes era algo muy prohibitivo, porque era o ponías anuncios en la tele, o cuñas publicitarias a la radio, o una página completa en un periódico. Pero claro, esto no estaba al alcance de todos los bolsillos. Llega el marketing online y dice, no, si tú puedes poner 5 euros al día en Facebook, y si no va bien, pues pruebas en esto, o si no, esto otro. Y con Analytics puedes ver si funciona al cabo de 24 horas. Y si no ha funcionado el primer día, paras la inversión y pruebas otra cosa. Claro, esto, yo siempre lo he visto desde un punto de vista muy, podríamos decir, casi que idílico, ¿no? Decir, ostras, cualquier pequeño negocio, aunque no tenga nada a pie de calle, aunque no tenga una tienda ahí, puede flotar ahí, puede ser sostenible. Y esto me atraía. Y simplemente por esto, y por estar ahí en el momento adecuado, porque yo mismo llego a estar ahí, pero ahora me sería mucho más difícil, ¿no? Pero claro, como era empezar todo esto, pues mira, tuve la suerte de estar ahí, y de gustarme, y de ser válido para ello. Y todo junto fue un poco una explosión que hizo que ahora esté donde esté, ¿no? Qué bueno, la verdad es que muchas veces cuando la gente que empezamos y demás siempre intenta ver cómo, dónde llega, qué monetiza, a quién se dirige y tal. Y yo siempre cuando alguien me pregunta, que yo llevo un par de años aproximadamente haciendo emprendimiento, buscando a ver por dónde tirar, yo le digo lo mismo. Mira, primero, mira a ver si te gusta y después el resto. Pero primero que te guste, porque si no va a dedicarle tanto tiempo que como no te gusta... Totalmente. Mira, ahora justo acabo de decirlo. Sí, sí, sí. Ahora acabo de hacer una mentoría y decía a un grupo de gente y decía, es que para elegir, porque algunos no tenían claro elegir exactamente el nicho, y digo, que te guste, porque ya que te metes en el berenjenal que te estás metiendo, ¿vale? Y si alguien se mete en un berenjenal físicamente, entenderá de qué hablamos, ¿vale? Lo que llega a pincharte ahí. Que te guste. Porque claro, si arriesgas, si vas a trabajar no sé cuántas horas, si va a depender tu sueldo de tu trabajo y tal, que sea algo que te mole. ¡Ojo! Que no tiene que gustar a todo el mundo, porque sarna con gusto no pica, ¿vale? Pero, eh, elige algo bueno, porque si además de todos los sacrificios que tienes que hacer no te gusta, para eso vete a trabajar a un sitio y ya está, ¿no? O sea que totalmente, debes, debes, cuando despiertes, quiero ir a trabajar, no tengo que ir a trabajar, ¿vale? O sea, ese cambio, ese verbo es clave. Quiero, no, tengo. Eso es cuando a mí me, pero bueno, yo que me suelo levantar antes que del alba, como digo yo, según el día, pero siempre me levanto del alba, y es como, pero te levantas, digo, y además me levanto porque quiero, ojo, ¿eh? No porque nadie me lo diga. ¡Claro! Ahí está. Sí, sí, sí. Es que cuando te gusta, lo que pasa es que, claro, a veces parece un poco raro, visto desde un punto de vista, igual de alguien que tiene un trabajo y que no le gusta, parece raro cuando le decimos a estos emprendedores. No, porque el emprendedor habitualmente elige lo que quiere hacer. Y el hecho de elegir, ojo, no digo que el 100% de todo lo que hagamos nos tenga que gustar. Seguro habrá un 30% como mínimo de cosas que, hombre, esto de las vivas, la verdad es que no me emociona. Hombre, tener que hacer esto, pero que el sector en el que estás y tu propuesta de valor te mole. Porque si no, claro, apagáis y vámonos. Eso es, vamos, vamos, que no creo que haya que añadir mucho más. Bueno, cuando estás en los proyectos, ¿no? Tu proyecto... Sí. ¿Cuál es tu proyecto, por decirlo de alguna manera, de más largo plazo? ¿Es boluda.com? ¿Las mentorías? ¿Tu consultoría? ¿Esa es la que más se utiliza? ¿Cuál es? A largo plazo siempre ha sido... Bueno, a ver, yo como... A ver, visto desde el punto de vista de lo que lleva más años funcionando, es la consultoría, ¿vale? O sea, simplemente mi trabajo como consultor, ¿vale? Lo que pasa es que mi trabajo como consultor tiene un problema, que es que no es escalable. Yo tengo lista de espera hasta 2023, ¿vale? Entonces, claro, bueno, más o menos de un año y pico visto. Perdona que... Voy fe. Sí, 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 sí. Entonces, pero no es algo que diga yo que me llene la boca y... Oh, jojo, sacando pecho y con orgullo. No, no. Más bien me sabe mal, porque, claro, las horas del día son las que hay y, claro, como tengo que dedicar un estudio, tengo que hacer la consultoría, tengo... Claro, todo esto es tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegó el primero que estaba yo y ha liado la semana, dije la semana que viene. Y cuando tenía todas las semanas llenas, dije, pues el mes que viene. Y cuando tenía los meses, pues el año que viene, ¿vale? Pero no es algo de lo que me sienta orgulloso, ¿eh? Realmente de tener lista de espera. Más bien me da lástima para gente que tiene, pues como prisa, decir, ostras, es que lo necesitaría antes, ¿no? Pero, claro, es el único problema, ¿no? Es como un médico. Un médico, pues, escucha, no puede atender a 100 personas el mismo día. Atender unas cuantas y luego lista de espera. Y por eso cuando vamos a la seguridad social nos dicen el mes que viene, ¿no? Vale, entonces, está bien, ¿vale? Lo que pasa es que boluda.com, es decir, los cursos, que antes boluda.com era mi servicio de consultoría, ahora he puesto en la home los cursos, son escalables. Esto que quiere decir que hoy si se apunta a una persona a boluda.com o se apuntan 100.000, bueno, voy a estar más contento si se apuntaran 100.000, evidentemente, pero mi trabajo es el mismo. Es decir, yo grabaré igual curso. Igual tengo que fichar a más gente de soporte porque tengo gente, ya somos siete personas contestando tickets. Sí, pero es escalable. Puede ir creciendo sin problemas, ¿vale? Con lo que en ese acercamiento podríamos decir que mi trabajo de consultor es el que hace más tiempo que hace y el de boluda.com, los cursos, la academia online, es la más, en este caso, escalable, ¿vale? Y además, lo bueno es que si luego viene el mes de agosto, por ejemplo, y no hago consultorías porque quiero desconectar un poco, pues los cursos tiran, ¿vale? Es decir, es importante tener un poco de cliductos, un poco de productos, infoproductos, un poco de productos que te obliguen a estar ahí en el día a día. Yo las disfruto mucho, realmente las consultorías. Para mí, enfrentarme a una consultoría es como a Sherlock Holmes cuando le llegaba un caso, yo siempre lo comparo un poco, o como House, cuando le llegaba un paciente, es vamos a sacarlo, venga, vamos a indagar, vamos a ver qué es lo que falla, porque cuando algo falla, cuando algo no funciona, es por algún motivo, que no funcionaría, dices, vale, pues vamos a buscar el motivo. O sea, tiene que haber algo, si esto no funciona, tiene que ser por demanda, tiene que ser porque la web no transmite confianza, tiene que ser porque la marca personal no acaba de funcionar, tiene que ser por el precio. O sea, encontrar, como un médico, a través de los síntomas, encontrar el bichito, el COVID de turno, para mí es muy apasionante, realmente me gusta mucho. Lo que pasa es que, claro, tengo que combinarlo con otras cosas, porque es que si no, vamos, yo me estaría 100% solamente con un caso hasta que lo resolviera. Qué bueno. Bueno, pues sí que es verdad que es eso, es dejarle al final cuando te metes en este mundo y puedes, y sobre todo, una cosa que ha dicho antes, la satisfacción de que sabes de que estás ayudando a otra persona o a otra empresa, lo que se ha presentado a las personas, es como hiper gratificante, ¿no? Es decir, que por mí ha aprendido algo y encima está generando un negocio. La gente que tiene la suerte de tener un trabajo de estos que ayuda a personas, o sea, ya sea porque es misionero no sé dónde, porque está en una ONG, o mi suerte que es, ostras, justamente es esto y luego resulta y luego resulta que gracias a mi servicio he ayudado a una persona como no te decías, ¿no? Pues a montar tu negocio y tal, te sientes bien, te sientes bien, igual no era el objetivo principal, pero ostras, que luego te manden un mail y te digan que ha montado algo, genial, ¿no? Y por eso precisamente estos días que estoy con las mentorías y todo esto, pues funciona muy bien porque sé que estas personas que están en esta primera promoción, pues van a acabarse en consultores, van a tener sus clientes, vamos a hacer cosas juntas y quieres que no te llena, te llena, es que imagínate lo contrario, que tuvieras, imagínate tú, ojo, Santiago, tener un trabajo que odias, ¿vale? y que cuanto más trabajas, más dinero ganas, o sea, es como una tragedia griega modernizada, ¿vale? Porque alguien podría pensar, bueno, no hay para tanto, no, no, si hay para tanto, yo sé gente que gana mucho dinero con trabajo que hace que lo odia, o sea, es que, claro, en su cabeza, ¿sabes? Es como, yo tengo, por ejemplo, un amigo que es contable, que le va muy bien, pero lo odia lo que hace, dice, Joan, es aburrido, o sea, cuando veo que tengo que estar ocho horas haciendo esto, es freelance contable, dice, es que, es que me pegaría un tiro, porque es muy aburrido lo que hago, ¿vale? Pero es muy bueno el tío, porque se sabe, viendo las leyes, lo que hacer, cómo amortizar las cosas, no sé qué, pero no le gusta nada, dice, a mí, ¿sabes qué me gusta? Cocinar, cocinar, claro, problema, no lo puede monetizar, al menos ahora, ya veremos, ¿no? Pero, claro, es como una tragedia griega ganar dinero con algo que no te gusta y que cuantas más horas le metas, más dinero ganes, porque entonces tu cabeza te explota, es sí, pero no, quiero, pero no quiero, ¿sabes? Sí, es un problema, es un problema. Es un problema, la verdad, yo que también he, evidentemente, trabajado para... A ver, con todo el respeto del mundo a la gente que no puede o que no tiene, pues que tiene problemas económicos o que no puede, porque parece aquí que nos estemos quejando de, ay, mira, estos que se quejan de algo que trabajan, suerte que tienen de trabajar, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo, o sea, somos muy afortunados los que tenemos un trabajo o los que tenemos un negocio por nuestra cuenta, aunque nos quejemos, no tenemos derecho a quejarnos, pero sí que es cierto que, claro, si en lugar de algo que odias es algo que te gusta, pues vas a vivir mucho mejor, ¿eh? Claro, es un matiz, o sea, puedes hacerlo de la manera que quieras, pero haz lo posible porque te guste, ¿ya está? Correcto, ahí está, sí, sí, es así. Bueno, pues si te parece, Joan, nos metemos de lleno en el tema porque hoy es el tema que tenemos hoy, para mí es maravilloso y el tema de hoy es, para que sepan los oyentes, los errores como forma de aprendizaje. Creo que en el emprendimiento, aquí nos podíamos tirar muchas horas, vamos a hacer lo posible. bueno, 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 pues mira, esta pregunta, además es también de los que estamos en comunidad de boludas, somos volúdes, el que lo quiera también y el que no también, somos así. Yo este término me llegó por terceros, yo no tenía ni idea, no le he encuñado yo, pero sí, Totalmente, somos volúdes y tenemos muchos en Telegram, estamos en muchos sitios, vale, pues esta pregunta, cuando, cuando dije que te iba a entrevistar, pues me preguntaron, que también estuvo en una margen conmigo, de crowdfunding, anyway, se llama Marcos, y bueno, esta pregunta es de él, ¿vale? y dice, pregúntale esto, por favor, digo, a ver, a ver, ¿cuáles han sido tus errores? Pon el podcast en los primeros 100 episodios, así se me lo puede decir. tres, no sé, pon lo que tú creas más importante. Madre mía, ¿sabes qué pasa? Que los errores, que es verdad, que es una forma de aprendizaje muy interesante, es como, ¿sabes estos programas que van, estos realities que se meten un tío en la selva y dice, ¿cómo sobrevivir? Y dice, voy a comer estos gusanos, y luego aquí no puedes dormir porque igual viene un oso por la noche, y aquí hay unas cobras que no sé qué, y esta agua es venenosa, y no sé cuántos, y piensas, a mí me meten ahí, me muero, ¿vale? Porque, o sea, pringaría en la primera, ¿vale? En el mundo empresarial algo ocurre igual, hay tantos errores que podemos cometer, ¿se aprende de todos? Por supuesto que se aprende, sí, sí, el mismo error no lo vas a cometer, pero hay tantos, tantos posibles, que vamos a pringar seguro, por algún lado o por otro, entonces la idea es pringar, pero sin morir, es decir, escucha, si esto no funciona, pues lo cambiamos, ¿vale? No juguemos todo a la ruleta, al doble cero, no, no, vamos a ir a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, en cuanto a mi podcast, primero, el tema de la, un problema técnico, un error técnico, claro, yo almaceno los podcasts en mi propio servidor, ¿vale? Y claro, yo pensaba, esto lo voy a poner a máxima calidad, todo súper estéreo, y todo y tal, y claro, ocupaba cada podcast una barbaridad, si alguien se baja el episodio, yo no sé, diez, y el mil, por ejemplo, va a ver que igual ocupa, diez veces menos, ¿por qué? Porque yo grababa con estéreo, sin tener ni idea que la voz es una tontería grabarla en estéreo, ¿vale? Porque la voz de la voz, o sea, si estábamos hablando de la filarmónica de Viena, sí, ¿vale? Que es importante porque hay matices, y se escucha algo distinto entre la derecha y la izquierda, los dos oídos, pero en este caso no, y el ratio de conversión, ¿vale? O sea que este punto lo solucioné, luego hablando con grandes podcasters que me dijeron, hombre, no, hazlo así, exporta de esta forma, ¿vale? Segundo punto, al principio leía, leía, yo tenía un texto y lo leía, ¿vale? Por muy bien, te señalas, ¿no? Por muy bien que leas un texto, o eres Constantino Romero, o esto se nota que está leído, ¿vale? O se nota como muy, no sé, la entonación, el tipo de tal, no, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue pasar a la pauta, ¿vale? Tengo una pauta, como unos puntos clave, bueno, de hecho la escaleta la comparto con todos los, la escaleta, todos los suscriptores, podéis ver la escaleta que tengo yo delante cuando hago el podcast, en cualquier episodio del podcast, hay un apartado que es solo para suscriptores y veis la escaleta, porque luego hago copiar, pegar y la pongo ahí y la tenéis todos a vuestra disposición, pues esa escaleta es lo que tengo yo delante, no tengo todo el texto, ¿vale? Claro, esto lo aprendí un poco de las charlas, cuando tú vas a una charla y ves a alguien que está leyendo, que está en la pantalla, dices, madre mía, qué tostón, pero claro, igual en una charla solo hay una diapositiva, ¿vale? de esas, con una frase, y esa frase ya te da pie a decir, ah, vale, tengo que contar esto, las diapositivas son realmente para que no se te pase ningún punto, no para leerlas, tú ves un punto que dice, cliductos, y dices, vale, voy a contar los cliductos, los cuentas, luego pasas, ¿vale? Pues esto se ha notado muchísimo, pero es que muchísimo, ¿vale? Y luego, el tercer error en el mundo podcast y el de Joan cuando empezó, fue, no tenía, bueno, sí que tenía, pero no tenía un producto para vender, realmente, no tenía CTA, ¿por qué? También tú, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, no tenía los cursos, ni existía, si escucháis mis primeros, sobre todo 50 episodios, igual en el 100 ya lo tenía, no sé, pero era, mi CTA era boluda.com barra contactar, ¿vale? Era eso, realmente, o sea, no era boluda.com, bueno, luego durante un tiempo fue boluda.com barra cursos, porque estaban ahí metidos, y ahora ya es boluda.com porque está en la home, ¿no? Pero yo no vendía nada, simplemente era, pues mira, vengo aquí a hablar de marketing, ¿vale? Ya está. Que algunos podrían considerar que no es un error, porque, claro, también estaba creando comunidad, ¿no? Por aquel entonces, pero que, hey, si tenemos claro el CTA, el error no era no tener el CTA, sino no tener un objetivo en concreto, ¿vale? Porque no había, era, yo escuchaba muchos podcasts, me molaban y dije, voy a hacer el mío, ¿vale? Pero no tenía yo un objetivo en concreto, no decía yo, voy a crear una comunidad, voy a crear unos cursos, no, era voy porque voy, ¿vale? Y esa falta de objetivo, ¿vale? Que, bueno, luego solventé a medida que iba publicando más episodios, dije, vale, parece que arranca, vamos a buscar un objetivo, y en este caso fue potenciar los cursos, ¿vale? Y se lleva muy bien. La verdad es que el freemium entre podcasting y membership site funciona muy bien. Esos tres son los principales errores, pero vamos, podríamos aquí contar 50.000 más, el micro, el no sé qué, temas técnicos, temas de fondo, de formato, mil historias, ¿no? Porque ha evolucionado mucho el podcast desde cuando empezó. Ahora, como lo tengo montado de los lunes preguntas, los martes ideas, los miércoles casos de resueltos, los jueves herramientas, los viernes monográficos, esto ha sido a medida que he ido creando más, he visto el interés de la gente y lo he ido modelando, ¿no? Pero, madre mía, de errores, vamos, podríamos llenar este podcast entero. Exacto, me lo puedo imaginar porque yo cada vez que hago digo, mira, al día, a la siguiente, acuérdate de no hacer esto, no hacer aquello, es algo increíble. Bueno, ¿tienes alguna estrategia para detectar error-fallo lo antes posible? ¿Algún tipo de metalogía? O no sé, ¿cómo? Siempre, a ver, sí, yo primero considero que el tema del trial and error, el error-fallo y tal, que básicamente consiste en probar algo, ves que falla, lo cambias, ves que falla, lo cambias, es valorar el alcance que tienes, ¿vale? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la gente dice, no me funciona, ¿vale? Entonces, debemos entender bien el por qué no funciona, porque puede ser que sea, tú puedes ponerte a analizar y decir, es el precio, es demasiado caro, o es no sé qué, es para que la web no sé qué, y en muchas ocasiones, primero debemos tener en consideración, o debemos preguntarnos si tenemos suficiente masa crítica de visitas como para tomar decisiones, porque imagínate el extremo, alguien que hace una web, no tiene visitas, cero visitas, y dice, el problema es el precio, claro, aquí lo estoy caricaturizando, ¿no? Y dices, a ver, el problema aquí no es el precio, el problema es que no tienes suficientes visitas, con cero visitas, ¿cómo vas a vender? Igual si tú tienes una visita y tienes una compra, ostras, no, el problema no es el precio, porque tienes un 100% de conversión, nunca visto, ¿no? Entonces, primero, para trial and error, debemos valorar primero que haya suficiente visita, ¿vale? Porque estamos hablando de marketing online, de un negocio online, tú lo montas, lo lanzas y dices, no va, ¿vale? ¿Cuál es la metodología? Primero de todo, preguntarse, ¿hay suficiente gente? ¿Hay suficiente alcance? ¿Hay suficiente visibilidad? ¿Hay suficientes visitas? Esto es lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿vale? Esto en algún podcast lo tengo explicado, como es un podcast o un episodio que se llama, los principales fallos de las startups, o cómo detectar fallos de negocios online, ¿vale? Esa es la metodología que hago. Primero me pregunto, ¿hay suficiente masa crítica? Porque hay clientes que me vienen con este problema y resulta que cuando miro su tasa de conversión, igual es del 15%, y dices, ¿pero qué estás diciendo, desarmado? Un 15% es una barbaridad. Lo que pasa es que tienen muy pocas visitas. Entonces, claro, igual no monetizar lo suficiente como para vivir de ello, pero por alcance, porque es que no llegan a suficiente gente, ¿vale? Con lo que primero de todo, ¿es un problema de conversión o es un problema de alcance? Si es un problema de alcance, noticias buenas. Es el problema más fácil que podemos tener. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mil historias para conseguir alcance. Tenemos influencers, tenemos anuncios en redes publicitarias, ya sea Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, lo que queramos Ads, está igual, todos tienen ya. Tenemos afiliados, tenemos patrocinios de podcast, tenemos tantas herramientas para llegar, tantas, y mucho más económicas que poner un anuncio en la tele, ¿vale? Con lo que si ese es el problema, ningún problema, nos vamos a ver, que no queremos crear comunidad porque no se nos está bien montar un podcast. ¿Cuál es el podcast más relacionado con nuestro público objetivo que existe en el mercado? Este. ¿Ves? Y pregunta un precio para patrocinarlo durante una semana, por ejemplo, ¿vale? Y ahí te vas a dar a conocer. En el caso que digas, no, Joan, yo es que tengo visitas, el problema es que no convierten. Ahí es donde entramos con la dificultad principal, ¿vale? Una página web siempre debería cumplir tres cosas, ¿vale? Y estas son las que yo siempre miro. Te hago un repaso rápido de esta metodología mía, ¿vale? Primero, transmitir confianza, ¿vale? O sea, la web debe... Bueno, primero, voy a empezar por la clave. Propuesta de valor clara. O sea, ¿qué demonios estoy ofreciendo? Porque hay muchas webs que entras, lo lees y te encuentras palabras como frases como ayudamos a los clientes a alcanzar la máxima, yo que sé, de no sé cuántos o la... Y dices, ¿pero qué eres? Eres una app, eres un servicio de un freelance, eres un software de servicios, o sea, ¿qué eras? Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar la excelencia en sus servicios. Y dices, ¿pero qué eres? Aún no lo he entendido. Son tan poéticos y buscan tanto este punto de... Que dices, pero esto es muy genérico, puede ser esto mismo, esta frase de alcanzar la excelencia en sus servicios. Vale. Puede ser desde un consultor de marketing a una aplicación de gestión, a, yo que sé, a un software as a service de CRM. O sea, ¿qué eres? ¿Vale? Somos un software, somos una app, ¿vale? Propuesta de valor clara. Hay un test que se llama el quick test, que son tres segundos. Se muestra una pantalla, el pantallazo inicial de una página web a un grupo de personas durante tres segundos y luego, pum, desaparece y queda en negro la pantalla. Y tiene que decir la propuesta de valor, tiene que explicar la propuesta de valor de la página, los que han visto ese pantallazo. Si fallas ese test, tienes que replantearlo. Por ejemplo, vas boluda.com y en tres segundos te da más que suficiente de decir, son cursos de emprender. Ya está, se ve aquí. Diez euros, cursos de emprender. Punto. Queda claro. Esto es lo que debemos buscar, ¿vale? O sea, propuesta de valor clara. Segundo punto, ahora sí, transmitir confianza. Si la propuesta de valor es muy clara, pero la web transmite como que este tío es un pájaro de mal agüero, va a desaparecer, no sé qué, ves la web súper cutre, dices, no, no, si está claro, imagínate, curso para aprender a ganar dinero de 45.000 euros. Está clara la propuesta de valor, ¿eh? La propuesta está ahí. Pero claro, ves todo súper cutre, el pago se hace a través, yo que sé, de un bitcoin y no aparece en aviso legal quiénes son. Bueno, eso que dices, esto es muy sospechoso, ¿vale? Y finalmente, mitigar miedos, ¿vale? Es decir, vale, transmito confianza, pero ¿qué pasa si no me sirve? ¿Hay devolución? ¿Hay algo? Esta persona está en algún sitio, por ejemplo, yo la gente que tiene un e-commerce, pero que tiene tienda física también, yo siempre digo, poned las fotos de la tienda física, porque transmite más confianza, mitiga miedos, etcétera. Si no funciona esto, ¿hay devolución? No, si vendo ropa, ¿qué pasa si no me va bien? Etcétera, ¿no? Esto Amazon lo vemos, que lo transmite muy bien, porque es, eh, todo el mundo sabe, no me va, lo devuelvo, ¿vale? Y esto es mitigar miedos, con lo que es muy importante estos tres puntos, ¿vale? Y a partir de aquí, si vemos que no se cumple alguna de estas, empezamos a buscar, igual es un tema de precio, igual es un tema de transmisión de confianza, igual es un tema de muchos competidores, igual es un tema de, y buscar el porqué. Pero con estos principales puntos de alcance y conversión, aquí encuentras la gran mayoría de problemas, ¿no? Y en el momento en el cual vemos que no funciona, entonces plantearnos y solucionarlos, y arreglar ese problema que hemos detectado, que es rápido detectar problemas, y, bueno, cambio el precio, cambio la web, bueno, igual el cambio de web implica un rediseño, ¿no? Y puede tardar un poco más, pero si vemos que hemos pasado todo, y realmente no hay, el único que nos queda, suele ser el tema de, que no hay suficiente mercado, ¿vale? Es decir, si todo lo tienes bien, mitigas miedos, todo, todo correcto y tal, pero no vendes, o vendes muy poco, es porque el mercado es muy pequeño, pero esto lo deberíamos haber detectado en el negocio, en el análisis de mercado low cost, que se hace a priori, ¿vale? Esta es la metodología, y la gran mayoría de veces detectamos esto, pero vamos, el primer día. Sí, sí, además muchas veces cuando ves el porqué falla y demás, y muchas cosas que leo y demás, muchas veces es por no hacer la pregunta, adecuada, que muchas veces estás, porque esto, haz la pregunta adecuada, que a lo mejor no te gusta, porque a lo mejor el nicho, tú quieres que sea para mayores, y tu nicho es para pequeños, no lo sé, ¿no? Sí, además preguntas, o a veces lo preguntas a gente, pero que no es el sector, le preguntas a tu padre, a la familia y tal, y dices, ya, pero es que no es la persona que compra este tipo de producto, debemos preguntar a la gente que es el consumidor, porque claro, si no te interesa ese tipo de producto, es que ya no te sientes atraído por la propuesta de valor como tal, entonces no es fácil encontrarlo, necesitas a alguien, o a un grupo de personas interesadas, o a alguien que conozca el sector en el cual estás trabajando. Perfecto, Joan, para finalizar, nos podría dar dos, tres tips, o consejos, o como quieras tú, siempre digo experiencias, sobre evitar errores, o como evitarlos, ¿vale? Bueno, evitar errores, dime, dime. No, no, por eso, para evitar errores, para aprender de ellos, ¿no? Como mayor aprendizaje, mejor dicho. A ver, evitar errores es imposible, ¿vale? Bueno, a ver, es imposible, a ver, lo primero que os diría, en el mundo del mercado de los negocios online, ¿vale? Primero de todo, antes que nada, para que no te peguen la colleja de, pero hombre, esto se veía venir, primero, análisis de mercado low cost, ¿vale? Es decir, vais, bueno, tenéis el curso, tengo varios episodios del podcast en el que lo cuento, la vida del emprendedor también, hay miles, 50 sitios, ¿vale? Pero siempre, antes de empezar, un estudio de mercado, pero no hace falta que os gastéis, vayáis a una empresa, porque os va a costar, ¿sabéis qué pasa? Que hay un caso en el cual, te puede costar más, hacer un estudio de mercado, que igual te cuesta, o sea, 15 o 20 mil euros, ¿vale? De los buenos, ¿vale? Que probarlo, porque igual dices, es que el estudio de mercado, me va a costar 15 mil euros, en cambio, montarlo me va a costar tres mil, pues mira, móntalo y que sea lo que Dios quiera, pero antes, ¿vale? Un estudio de mercado low cost, es nada, algo que puedes hacer en un finde, te lo haces tú, con herramientas gratuitas, con el Instituto Nacional de Estadística, con Google Ads, con, bueno, la parte de audiencias de Google Ads, la parte de audiencias de Facebook, con Google Trends, etcétera, aquí es un gran filtro, pero muy gran filtro, que puede decirte, ojo, que esto la gente ni lo busca, ni está interesada, ¿vale? Ni hay un segmento suficientemente potente, o si el mercado está petado, también puedes decir, o sea, es que este mercado, hay tantos, tantos, tanta oferta, esta es la oferta y la demanda, aquí los precios están ya por el suelo, y es muy difícil posicionarse aquí, ¿vale? Siempre, estudio mercado low cost, esto va a evitar un montón de errores, ¿vale? Pero, dicho esto, vamos a cometer errores a mansalva, ¿eh? O sea, que no os penséis que es llegar y pensar al santo, yo cometo errores, tú cometes errores, todos cometemos errores, entonces, lo que tenemos que hacer es intentar, esto es como, a ver, jugar el euro en millones, tú sabes que no va a tocar, no te va a tocar, pero, eh, si pierdes, pues pierdes un euro, o 50 centíos, lo que cueste, ¿vale? Es decir, no voy y digo, eh, tengo una idea, voy a poner todos mis ahorros en una combinación máxima de euro millones, ¿vale? Todo lo que tengo en el banco, porque, vamos, vamos a petarla seguro, eso yo no lo haría nunca, ¿vale? Pues esto es lo mismo, vamos a minimizar el riesgo, si esto no funciona, ¿qué va a pasar? Opción uno, habré perdido 150 euros y un fin de semana montando una web, ¿vale? Opción dos, bueno, me voy a vivir bajo un puente porque he puesto todos mis ahorros y la hipoteca en montar esto, mal, ¿vale? O sea, errores, es lo que te decía antes, hay a millones, o sea, es que muchos, y cuanto más mejor, ojo, es que, es que, es que va a ser muy difícil lo que dicen de, muchas veces que los padres dicen, vete a primera una empresa, aprende los errores y luego montas la tuya, ¿vale? Lo entiendo, pero van a, van a, van a, esto lo dicen los padres para ver si con un poco de suerte se queda en la empresa y se le quitan las ganas de emprender, ¿vale? Correcto. Pero es que, da igual, aunque, vale, que va a aprender cuatro errores, esos cuatro no los cometerá, le quedan 996, ¿vale? Claro. Entonces, hay tantas cosas que realmente es, simplemente toma pasos poco a poco, ¿vale? Y no arrieses mucho, ya está. Ojo, si tú tienes todo el dinero del mundo y dices, no, si yo soy millonario, da igual, si esto no funciona, entonces perfecto, a lo grande, ¿vale? Pero si no, eh, que no te quedes en casa, ¿vale? Y una, un consejo también que siempre daría, que esto lo aconsejo como emprendedor, como padre, como persona, como todo en general, siempre, siempre, aprended algo de psicología, es clave, para tu casa, para tu familia, para la relación, para los hijos, para todo, aprender psicología, si hay algo que funciona en el mundo, que te va a servir, tanto a nivel laboral, como a nivel profesional, como a nivel personal, psicología. Yo, pille un, buscad, Dennis Kuhn, que es un autor, Dennis Kuhn, ¿vale? Tiene uno que es introducción a la filosofía, perdón, a la psicología, y toca la psicología, es un libro de texto de primero de carrera de psicología, ¿vale? Y toca un poco todos los temas que son aplicables 100%, es que el marketing es una asignatura hija de filosofía, de psicología, o sea, el marketing, todo, desde los claductos hasta los precios, pasando por el inbound marketing, la Facebook Ads, todo, es psicología, el copywriting, el todo, todo es psicología, sin psicología no habría marketing, ¿vale? Es como la gente percibe las acciones comerciales, en este caso, psicología del consumidor, yo hice esta asignatura de la carrera, y fue fascinante, me abrió tanto los ojos, el entender que como percibe la persona, bueno, es esencial, que yo os diría, estudia psicología, además, si no vais a emprender, final, al menos, habréis mejorado muchísimo vuestra vida, seguro, para entender por qué la gente actúa como la gente actúa, ¿vale? O sea que, ese punto clave, y también relacionado con el tema, os va a ayudar a evitar muchísimos errores, igual de esos mil, mira, solucionamos 300 o 400. Totalmente, lo de la psicología, vamos, yo que tengo la, la virtud de poder leer mucho, de leer, leo habitualmente, hay un libro, que es en inglés, que si a alguien le interesa, sea Talking to Humans, Talking to Humans, ¿cómo es? Talking to Humans, hablando con humanos. Ah, pues este no lo he leído, lo voy a buscar, venga, va. Además, yo creo que, por lo menos, cuando yo lo tenía, era un PDF que estaba como recurso gratuito, o sea que no hace falta, ni que lo, y es un PDF de bastante hoja, y aunque no sepa es inglés, que muchas veces dice, hostia es que no es inglés, pero es bastante sencillo de leer, y ahora con la herramienta, perdón, con la herramienta que tenemos en internet, vamos, si no lo puedes traducir casi al instante, se traduce al 20 o 4 meses. pues mira, lo voy a buscar. Talking to Humans, y está muy, muy, muy bien, porque trata mucho de, pues eso, de que hablan las personas, los humanos, para poder, para comprar, para vender, y es algo que a mí me, me ha enseñado muchísimo, ese libro. Ahí lo dejo. Bueno, Joan, me ha pasado el tiempo volando, voy a hacer como siempre hago con los podcast, hago un resumen de todo lo que has hablado, ¿vale? Vamos a ver qué tal sale, porque hemos hablado de muchísimos temas, así que voy a intentar condensarlo, lo máximo posible, para ver, para ver qué tenemos aquí. Bueno, para los que están llegando a este punto del podcast, primero, muchas gracias por estar aquí, y os voy a resumir un poco, qué es lo que hemos estado hablando. Mira, con Joan, la verdad que lo primero que hemos visto es, como podéis ver, el que lo vea en YouTube, que también tenemos ahí para verlo, es una persona muy sencilla, que sí, que es verdad que tiene un montón de seguidores, que tiene un montón, tiene el podcast que va por el mil, si no recuerdo, mil novecientos, casi ya, o mil ochocientos, por ahí tiene que andar, sí, tiene de todo, tiene una comunidad increíble, somos boludes, no sé, de todo, pero al final hablas con él, y es un padre, es una persona que comete errores, ¿vale? que ha hecho todo lo posible por buscarse la vida, pues seguro, la historia original no la sé, pero seguro que empezó a aprender por una necesidad, cien por cien, por algo que le pasó, por algo que, hostia, que si no hago esto, no puedo hacer aquello, entonces, me voy a arriesgar, voy a, al final, pues, por donde hemos pasado todos, hay un clic en el mundo, ¿no? que dice, oye, o sigo aquí, me voy al carajo, hablando un poco mal, o cambio algo para cambiar el resultado final, ¿no? Y creo que es un poco como Joan nos ha metido en todo este embrollo que tenemos del marketing digital, como sabéis, pues, él tiene boluda.com, que, escúchame, yo sé que, de hecho, no tiene, que yo sepa, no tiene afiliados para los cursos. No, de nada. ¿Por qué? Porque es que, de verdad, 10 euros al mes, ¿en serio? 10 euros al mes, que es que te lo gastas en una copa, en una cerveza, en una comida, te gastas mucho más, ¿no? Y ya tienes ahí, madre, ni te llega. Impresionante, ¿vale? Y después hemos estado hablando de, de los errores, ¿vale? Hemos estado hablando de los errores como aprendizaje. Hablando el primero, me he dicho, le pregunté una pregunta de un compañero de, de también de Bolude, que decía, oye, ¿qué errores has cometido en, en el Posca, ¿no? Para hacer el Posca, para tal, no sé qué. Pues mira, los primeros que fueron, fueron técnicos. Él pensaba que grabarse en, en estéreo, con una caída impresionante, iba a mejorar mucho su Posca, y al final se ha dado cuenta que lo que realmente mejora el Posca es el contenido, lo que tiene dentro. Se escuchará mejor, se escuchará peor, evidentemente, conociéndoles perfeccionistas, pero a nivel, a nivel de usuario, por decirlo de una manera, si tú quieres crear un Posca, mira, graba los monos, grabalo con la calidad suficiente, que se escuche, y que salga el contenido que tengas que tener. También nos decía que uno, también otro, otro de los, de los fallos, era que, que quería, el no tener una, como decir, un final, un objetivo. O sea, salía el Posca y no tenía que decir, bueno, voy a poner boluda, barra, contacto, para que me contacte, pero no tenía una venta, un CTA clásico, ¿no? Por decirlo de buena manera. Y eso también era otro de los, de los puntos que tenían que, que, que no que corregir, sino que, bueno, se estaba dando cuenta que, por lo menos, tenía un objetivo. Al final ya, como puede, si lo queréis comprobar ya, tiene un CTA, tiene una, cuando hace el Posca, lo que hace ya es un, una escaleta, no lo lee, otro de los, el horrores que tenía. Al principio leía todo, y ahora no lo lee, tiene como punto, claro, no sé, pues, ABC y esto, y el, y el punto que tiene lo desarrolla. Puede ser, va, que hay ducto, pues ya sabe todo lo que tiene que hablar ahí. Hable errores, pues sabe todo lo que tiene que hablar, no hace falta leer, yo también. Efectivamente. Y ahora es mejor equivocarse que estar, y ahora, mañana, parece el que está leyendo las noticias, ¿no? Y un poco aburrido, como son las noticias. Y después, el tema de errores, cómo detectar esos errores, muchas veces es ir a lo sencillo. O sea, si tu página no vende, quizás no sea que no tienes un buen producto, quizás que no vaya nadie a la página. Entonces, pregúntate, lo que hemos dicho es, hazte la pregunta adecuada, quizás no te guste, pero hazla, busca la pregunta adecuada. ¿Qué tienes? ¿Hay gente que ve ese producto que tú tienes? O no hay gente. Si no hay gente, habrá que hacer unas cosas. Hay gente, pero no vende el producto, pues mira, a ver si tu propuesta de valor no es la adecuada. Quiero decir, lo que estamos diciendo es, vete a lo sencillo, en lugar de, no sé, contratar o buscar una herramienta enorme que te diga, no, no, vete a lo sencillo, que seguramente es lo sencillo encontrar ese error. Y después, ¿cuál ha sido, como ha dicho, los aprendizajes que ha tenido, o cuáles son los mejores, dos, que le hemos pedido para ver cómo evitar errores? Y lo primero que ha dicho, error, no evite los errores. Haz lo posible, haz lo posible para que no sean muy grandes. Ya está. O sea, hay una palabra que a mí me encanta, que es iterar, O sea, prueba, itera, que puedas hacer un estudio de mercado, como me dice, gastarte un montón de dinero, pero quizás, ese montón de dinero, si tienes, no sé, 10.000 euros para gastarte un estudio de mercado, divídelo en partes de 2.000, tienes 10 veces o 5 veces para probar, 5 pruebas para probar si te vale o no te vale. Entonces, evidentemente, es mucho más fácil, además, que con 2.000 euros, te puedo asegurar que puedes hacer muchas cosas, porque por suerte ahora, ahora no, la otra de las palabras de disrupción, ahora hay muchas cosas, que es que lo tienes ahí, o sea, hay Google Planner, hay un montón de cosas que puedes, gratuitas, que puedes probar, que puedes estar, y si no, una cosa que yo descubrí, y que muchas veces, mucha gente no se le ocurre, es preguntar a la persona adecuada, y te puedo asegurar que a lo mejor, como le voy a preguntar, por ejemplo, como le voy a preguntar a Joan, algo sobre marketing con todo lo que tiene, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que a lo mejor te contesta, claro, claro, sí, 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 que no te contesta, pues no pasa nada, porque no pasa nada, quiero decir, porque tiene muchas cosas que hacer, mil cosas, pero, oye, y si te contesta, o sea, no, yo, a cualquiera, o sea, no hace falta que sea marketing digital, si quieres aprender de arquitectura, vete a un arquitecto, o una arquitecta que sepa mucho, asegurar que al final te contestan, tarde, te contestan, porque son personas agradecidas, como este podcast, la gente que le gusta el podcast, pues eso, que son gente que viene y comparte, y fíjate, le he preguntado de todo, y ha contestado a todo, y no me ha dicho, pues esto no sé yo qué decirte, eso lo tenemos. Bueno, Joan, la sinceridad es muy importante, no, no, el resumen está genial, ¿Me quedaría con la, no, simplemente añadir que emprender no es nada místico, no es nada imposible, no es nada que digas, oh, es que los emprendedores están, hechos de otra raza, y vete a saber tú qué, no, emprender es como cualquier otra cosa, es ponerse con ello, ya está, y sentido común, y estar ahí, ponerte tus obras, es como, quien dice, oh, mira, tocar el piano, es imposible, no, es empezar, pues mira, empezarás poco a poco, irás mejorando, y cuando lleves 10 años serás, vamos, un mega crack, ¿no? Pues, o como cualquier otra cosa, ¿eh? O como aprender, yo qué sé, pues a estar en el campo, y a, yo qué sé, pues a sembrar, ¿vale? Claro, al principio pringas, y a medida que vas con experiencia, y temas y tal, pues vas mejorando, ¿no? El emprendimiento, es lo mismo, ¿eh? Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que, claro, a veces se ve desde un punto de vista, como que todos los empresarios, tienen que ser un Bill Gates de turno, y a ver, ojo, los emprendedores hay de todos tipos, y lo que es, montar un negocio, no digo para hacerse rico, ¿eh? Hablo para ganarse la vida, eso que dices, mira, tengo mi negocio, trabajo en casa, me saco un sueldo, estoy contento, trabajo bastantes horas, igual, pues mira, no trabajaría tanto, si estuviera en una jornada, en una empresa, sí, me lleno con más responsabilidades, porque no acabo de desconectar del todo, pero como he elegido algo que me gusta mucho, pues mira, lo que decíamos, ¿no? Sarna con gusto no pica, y esto es la clave, o sea, que no hay una fórmula mágica, no es extremadamente difícil, es ponerse como todo, como todo lo otro, entonces claro, sí, es cierto que cuando empiezas, pues recibes más hostias, pero como son hostias pequeñitas, ¿vale? Si sabes controlarlo, esos riesgos y esos errores que estabas comentando ahora, pues no te tumban, es vale, pues voy a ir por aquí, voy a ir por allá, pero ya os digo, ni es extremadamente complejo y difícil, ni es algo que te vaya a hacer rico, ¿vale? Hombre, si te hace rico porque suena la flauta, vale, pero es como el que le toca a los euros de millones, o sea, montar un negocio y hacerse rico, es muy difícil, es como decir, pues yo quiero ir al once del Barça o del Madrid, sí, hombre, si llegas muy bien, pero no es fácil, ¿vale? llegar ahí, pero escucha, chácate un sueldo con algo que montes trabajando desde casa y tal, con un número de clientes que decirme, yo tengo 30 o 40 clientes, está bien, no tienes tanto riesgo, porque si cae un cliente, pues bueno, cae un porcentaje de tu facturación, pero si pierdes un trabajo, cae el 100%, o sea que, ojo con esto, y es factible, con lo que simplemente si os atrae, porque si no os atrae, no, si tenéis mentalidad de funcionarios, a ver, mi madre ha sido funcionaria de toda la vida, y me encanta de la vida, eh, chapó, no os vayáis a emprender, porque os va a pillar un chungo de corazón, ¿vale? Pero si no, si os gusta, y os mola la idea, id probando poco a poco, antes no se podía, antes nuestros abuelos, era, o emprendo o no emprendo, no estoy aquí a medias, ¿no? Pero ahora, eh, puedes probar, te lo pasas bien, aprendes, aprendes a montar una web, aprendes cosas de marketing, todo esto está genial, luego lo puedes usar para otras cosas, ¿no? Y si funciona, estupendo, y si no funciona, pues, como mucho habrás aprendido, pues, de ese error, ahora que hoy que hablamos de errores, y luego, ah, habrás aprendido, aparte del error, todo lo que has aprendido para montar una web, el dominio, el CMS que habrás trabajado, el sector, y que luego eso, te hace quien eres, o sea que, yo, animaría a todo el mundo, a probarlo, desde ya, eso sí, primero, estudio de mercado, totalmente, además, es algo que yo le digo mucho a, a gente de mi alrededor, ¿no? Cuando al final te vas de, no sé, del rebaño, porque nos entiende a todo el mundo, y dice, no, yo me voy a hacer esto, y te dicen, pero bueno, y no ganas dinero, no, y haces esto gratis, sí, y le das, sí, pero es que me gusta, ¿y cuándo vas a ganar dinero? Y yo siempre digo lo mismo, digo, yo creo que todo lo que hago, como consecuencia, voy a ganar dinero, quizás no ahora, quizás dentro de un año, pero, una estrategia que yo digo de Joan es, oye, haz un poquito todos los días, un contenido, aunque sea pequeño, y yo que llevo ya aproximadamente un año, pues ya hay un contenido ahí atrás, un bagaje, de que puedes ir tirando de él para volver a exponerlo, para poder hacerlo, y dedicas no mucho tiempo a hacerlo, y dices, hostia, bueno, ahora por ejemplo, que no sé, llevamos 30, 40 minutos, es todo un contenido que lo fracciona, lo saca, puedes sacar oro de todo eso, y puedes dárselo, entregárselo a tu audiencia, con lo cual, yo siempre invito a todo el mundo, que si no quiere emprender, que si no quiere, me parece, como te dices, muy respetable, por supuesto, pero, el hecho de aprender una cosa nueva todos los días, a nivel personal, es algo no gratificante, la pera, ¿no? como digo, ¿no? Así que, bueno, Joan, muchas gracias, un placer, por favor, gracias por estar en este podcast, a los que están escuchando, que han llegado hasta aquí, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, os recuerdo, porque ya sabéis que estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en la página web desarrollate.com, barra blog, en este caso, y nada, ahí estamos, también podemos ver en YouTube, ¿vale? y en YouTube también, para vernos las caras, hoy yo, como siempre, me peino, Joan está perfecto, es maravilloso, ya tendré yo el mío, no pasa nada, la cuestión es hacerlo, da igual, como la hagáis, si se escucha mejor, seguramente la voz de Joan se escuchará bien, porque yo empecé grabando con el auricular del iPhone, o sea, imagínate todo. pero no pasa nada, quiero decir, que da igual se escuche mejor o peor, da igual, la cuestión es que el contenido que vaya, sea relevante, y sea bueno para otras personas, así que nada, Joan, te agradezco muchísimo este ratito, y nada, espero que comiences esta andadura de este nuevo año, pues, fantástica, bien, nos iremos, yo seguramente te iré viendo, no seguramente 100%, seguir escuchando tus podcasts, tu demás, y el año pasado, me apunté a hacer el encuentro que hacéis todos los emprendedores una vez al año contigo, este año no va a poder ser, espero que... ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, va, va, pero el año que viene no pasa nada, el año que viene seguro que haré lo posible para poder estar aquí, ahí estaremos, así que nada, muchas gracias Joan, y hasta la próxima. Un placer, Santiago, y gracias por invitarme, un abrazo a todos, y a emprender, a emprender chicos, chao.